Y el hecho de que estés hoy aquí, de verdad, que eres un hombre que ha crecido enormemente como empresario, como un señor de los espectáculos, que ha crecido el teatro en México, que le ha apostado, y que eres de, me atrevo a contar, de los cinco, número uno en Latinoamérica, productor de espectáculos, que estés hoy con nosotros, te juro que soy un losazo. No, amigo, no. No, hombre, de verdad, porque independientemente de que pueda decir, ¿Usted es mi cuate desde chavitos? Sí. Hay otra parte que se dice, no, es el señor Quirós, superproductor, está con nosotros. Y a mí me emociona mucho eso. Ya, gracias, amigo. Cuando quieres a alguien, das gracias a Dios primero la oportunidad de compartir, pero después también, si eres una persona bien nacida y bien educada, debes festejar sus triunfos y debes lamentar sus sufrimientos. Eso es a lo que se le llama empatía. Y a veces nos tardamos en entender que cuando eres empático y compasivo te vuelves un mejor ser humano. Pero todos estamos en la lucha de ser mejores seres humanos. Todos tenemos nuestros monstruos. Y el poder dominar esos monstruos, que yo me refiero más bien a las malas emociones, hay buenas y malas, te va convirtiendo en un ser poco a poco más maduro. He de decirte que a mi edad no me considero todavía maduro. Todavía tengo muchas bestias que controlar dentro de mí. Pero sí soy una persona que festeja el éxito de los demás, como el tuyo. Como el estar aquí, como el de Humberto Zurita ahora con Papito Querido, que alguna vez produje esa obra yo teniendo a Adrián Uribe. Mi historia como productor tiene una trayectoria maravillosa. Porque es una historia de lucha. Nada ha sido fácil como en tu casa. Y el teatro además. Y de riesgo. Uf, uf. He perdido hasta lo que no tengo. Es lo que te iba a decir. Yo lo sé. Te has quedado varias veces en calzones. Así es. Tal cual. Ahorita vengo a la francesa, por ejemplo. Y sigue, sigue. Lo verán muy papitón, pero sigue sin calzones. Estoy a punto de producir otra puesta en escena de Broadway. No, eso es admirable de verdad. Porque vengo produciendo ahorita West Side Story, Amor Sin Barreras, Multipremiada. Pero sobre todo por la pandemia. Yo creo que todo lo que mi empresa, que abrió en 1991 en cuanto terminé mi carrera universitaria, todo lo que mi empresa había ahorrado. No hablo de equipo de audio, de iluminación robótica, de video. Eso lo hemos conservado. Pero todo lo demás, hablando económicamente, se perdió en la pandemia. Todo. Todo lo que desde 1991 hasta el 2020, Gerardo Quirós Producciones y ProArt habían conseguido ahorrar para seguir produciendo mis proyectos, todo se perdió. No lo puedo creer. ¿Y por qué se perdió? Pues porque fuimos los más afectados los espectáculos en vivo. Porque no se podía ir a lugares cerrados, incluso ni abiertos, por el tema del contagio. Y entonces una industria que abriga a más de 10 mil familias en México, se quedó ni siquiera con un poco de entradas económicas. Nos quedamos sin nada. Y ahí es donde viene el tema de la resiliencia. Yo quiero decirte, mi querido Rodrigo, que sí tuve momentos de desesperación. No te puedo decir de depresión, porque ahora ya todo es ansiedad o depresión. La clasificación cada vez es más laxa, ¿no? De cuando, ¿por qué estás nervioso? Tienes ataques de ansiedad. Córrele a ver al psiquiatra. En nuestra época, este cuate es medio nervioso y está preocupado. Al final, yo entré en una crisis, y así le llamaría, Dios mío, ¿qué va a pasar con la vida de mi familia? Primero, mi mujer y mis hijos, y con la vida de mis empleados. Es que estuvo fuertísimo. Pero me perdiste lo de más de dos décadas, ¿no? Sí. ¿Veinticontos años? De 1991 al... Son prácticamente 30 años, 28 años de... Dios mío, qué golpe, qué bárbaro. Qué golpe, y entonces eso hace que tu empresa entre con deudas a un nuevo mercado en el cual tienes que volver a establecerla. Es como un reset, ¿no? Y muchos colegas dejaron de producir, dijeron, se acabó. Si de por sí perdemos cuando no hay pandemia. Sí. Mira, yo he producido más de 70 puestas en escena en el país. ¡Guau! ¿70? He producido más de 20 conciertos. Actualmente acabamos de hacer en el Festival Atsan varios eventos. He traído a Chayana, México. Ambos edades en su momento. Estoy hablando de conciertos, ¿no? Forever Tango, Raúl Di Blasio. Alternándolo con mi trabajo como productor de televisión en Televisa o como productor independiente. Y como productor de teatro musical, yo di el brinco hasta el 2003, justo con Anita La Warfanita y West Side Story, Amor Chimarreras, donde lanzamos a Jaime Camil. Y te soy muy honesto. De esos 70 y tantos proyectos, mi empresa ha ganado dinero en 8. Y no estoy exagerando. No, no, por supuesto que no. Yo me consta cómo es la onda y todo. Tú lo has hecho. Pero. Ya te tocó también alguna vez. A ver, yo le pruebo acá y le pruebo allá. Pero mi respeto, por eso digo, así. Lo que me dijeron es que Rodrigo Vidal está produciendo teatro en no sé dónde. Creo que en Estados Unidos dije que Dios lo bendiga por el amor del Espíritu Santo. No. Porque es muy complicado. Híjole. No es que tengas un nombre y que la gente sepa quién es Rodrigo Vidal o Gerardo Quiroz porque te vieron en telenovelas o me vieron en teatro actuando o en televisión en Papá Soltero o en una película con Anthony Hopkins. No, no va por ahí. Eso, ahorita me dices eso. ¿Cuánto tienes en la cartera o cuánto eres capaz de obtener a través de un crédito para hacer lo que te gusta? En broma, cuando mucha gente me preguntaba o me preguntaba, oye, Jerry, ¿por qué te dedicaste a la producción? Yo decía, es que nadie me quiere contratar más que yo mismo. Porque las primeras producciones... No. Si es real, no. Es una media verdad. Sí. Hubo una época en la que me había ido muy bien en televisión. Sí. Me contrataban para hacer campañas publicitarias como director y como productor. En aquel entonces, Fuller... ¿Se pueden decir comerciales? Sí. Lo bueno es que es grabado, luego lo quitan por familia. No, tú aquí di lo que quieras. O que se caigan con una lana y entonces seguimos. Ahí estaría mejor. Eso estaría mucho mejor. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y se dirige y produje muchos comerciales. Pero no me llamaban a actuar. Entonces yo decía, no vaya a ser que me hayan etiquetado como Miguel, el de Papá Soltero. No vaya a ser que de aquí no venga algo igual o mejor. Mejor iba a ser difícil porque los contenidos familiares de la televisión de los ochentas y noventas, perdóname, no han regresado tristemente en Latinoamérica. ¿Concordamos contigo? Está bien que haya doble sentido. Está bien que haya televisión picante, televisión con picardía. Está bien. ¿Dónde está el equilibrio de la televisión familiar? ¿De la televisión con buenos ejemplos? ¿Apología? ¿De lo malo es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos y adolescentes? O enséñale cómo es el amor en una familia imperfecta como Papá Soltero, donde no hay mamá. Es una familia que no tiene madre, no tiene mother, en el buen sentido. Pero que el papá es papá y mamá. El papá los lleva a la escuela, pero también les dice lo que no está bien. Los enseña a ser compartidos, a ser buenos seres humanos, a tener amigos sinceros, a cuidarse de las tentaciones en la vida. Era un gran programa, gran programa. Así es, era un programa. ¡Gran programa! Y se le extraña. Llevo el papo del desnome. A limpiar el garganta.